Bueno, voy a hacer el de las bailarinas. La verdad es que me da un poco de reparo porque los dos ejercicios que habéis mandado estaban muy bien. Entonces, pues temo no quedarme en la altura que tiene el ejercicio, pero bueno, voy allá. ¿Quién dijo miedo? Es muchas veces lo que os pongo de pega en los ejercicios que me mandáis. Está ya muy azul. Estoy echando de tomar bastante agua con el pulverizador. Voy a echar más blanco para que se me quede... Voy a probar mejor. Con... A ver qué efecto puede tener. Pues a lo mejor me puede servir, aunque creo que voy a meter blanco. Porque... Se me puede quedar... Voy a tirarle para adelante. Ya tengo un fondo. Me parece muy azul. Me hubiera gustado una cosa más quebrada. Voy a probar solamente con el grill de paint y un poco de blanco. Voy a hacer un color a ver si el azulea menos. Yo creo que todo lo que lo acerque al gris, que está muy oscuro, es de echar mucha cantidad. Casi tengo un fondo ya. No quiero que se me curve el centro. Tener cuidado de que los centros no se curven. En la fotografía lo estoy viendo mucho más claro de lo que se ve en directo. Lo voy a meter con el grill de paint y con la espátula. Voy a ir mirando a ver qué efecto le puedo sacar. Tiene algunas ramas más pequeñas, otras más grandes. La verdad es que noto que es papel archés. Qué diferencia. Probadlo si tenéis ocasión. Yo, gracias al regalo de María, lo descubrí y desde entonces, pero la verdad es que esta técnica me cambia mucho si la hago en papel archés o la hago en otro tipo de papel. De todas maneras, cada papel tiene su manera o su personalidad. Yo hice trabajos muy malos en papel. Perdón, hice trabajos muy buenos en papel muy malo. Y bueno, tratándolo de una manera muy particular, viendo a ver las características que tiene la pintura o que expresa. Lo que iba saliendo, pues, iba como domesticando la técnica. Tener en cuenta de lo que nos va a hacer sensibles a la pintura es observar el efecto que va haciendo. Pues intentar decidir qué cosas de las que pasan te puedes quedar o cuáles son las que te expresan, tu manera de sentir o tu poesía interior. Tener en cuenta de que la pintura o el arte es, pues, muy parecido a la poesía, estás usando, pues, el efecto que tiene la pintura para poder expresar. En ese sentido, por ejemplo, la copia no tendría mucho sentido, valga la redundancia. Bueno, estoy jugando los ojos, voy a trazar las sombras por abajo, voy a intentar hacerlo de una vez. Esto es un guiño al que hicimos en la clase presencial del jueves. Estaba, Agustina hizo el ejercicio, o está haciendo el ejercicio. Y yo decía, todo, todo de una, todo de una, todo de una, o lo más que puedas de una. Intentar no levantar, mucho aprovechar. Y decía, ay, qué bonito este, aprovechar los efectos que van saliendo. Aquí yo creo que a lo mejor se me queda ya un poco mareado. Yo creo que ya la base podría estar. Todavía no está seco del todo y voy a empezar a meterle ya, pues, la mancha blanca. No pierdo de vista la foto. Intentar hacerlo dentro de la medida de lo posible de una sola vez. Me interesa mucho lo de que pilles como el ritmo interno general. Bueno, yo creo que esta fase de blancos podría estar ya. Vale. He preparado un color carne con un punto de rojo fluo, blanco y amarillo. Entonces voy a intentar, pues, lanzar el ritmo hacia allá. No sé si... Lo voy a lanzar así. Es un poco impresionista. Es como energía que va hacia la izquierda de los bracitos. Intentar también, en la medida de lo posible, no sacar brazos o no definir mucho. Es como el ritmo... No importan las personas que haya, no hay que contarlas. Es ver un poco el ritmo. Mira, yo creo que me está gustando y me está saliendo como muy impresionista. Voy a meter también un poco de color carne por... Ah, pues mira, me gusta. Me parecía, en principio, que se había contaminado el suelo mucho, pero no. No quiero ponerle mucho más. Voy a observar un poco, a ver... Vale. Yo creo que, de momento, me sube un poco de blanco por ahí. Ah, que bueno, que como es papel arché, se puede corregir todo. Y después tiene una especie de bolitas en la cabeza, todas mirando para allá. Voy a intentar acertar en el tamaño. No vaya a ser que las ponga con dos o tres grados de estudio menos. Creo que las mujeres, que llevan tanto porque para estudiar danza, pues se tiene que tener la cabeza muy bien y el cuerpo muy bien. Son prácticamente atletas, pues que las pongamos por lo menos con un poco de altura intelectual. Bueno, porque a veces ponéis unas cabezas de celedonios... Y vamos a ver que se vean finas las mujeres, de la sensación grácil que puede dar. Lo que os decía yo de ritmo de maripositas. Yo digo, van a quedar, les van a quedar escultóricas. El que van a parecer que a la bailarina ha subió 20 kilos de peso. Pero oye, no, me han sorprendido mucho los resultados y me han gustado. Menuda clase tengo, es un privilegio que pueda ver también hacer todos estos ejercicios, porque al mismo tiempo que estáis aprendiendo vosotros, estoy aprendiendo yo. Entonces, voy a meterle un poquito de azul a algún traje. No quiero pintar la sensación tan bonita que tiene ya, estoy razonablemente contento. Aquí hay alguna parte oscura, no quiero definir, pero voy a meter algún tono oscuro para hacer como sombras, que se me quede limpio. Aquí también podría haber un tono oscuro, porque por la derecha, por ejemplo, la falta de esta mujer. Esta bailarina tiene un tono por ahí más quebrado. Y aquí también un tono un poquito más quebrado. Yo creo que va dando un poco la sensación, que es lo que intento transmitiros, o sea, de valorar más el ritmo interno, la sensación que tiene la pintura, que la cosa o por dónde va. En fin, algunas claridades por la parte de la izquierda de la cabeza para que se vea que las muchachas están mirando hacia la izquierda y poco más, porque como ejercicio quizá lo voy a dejar por ahí. Está muy, no sé si muy gorda la cabeza. Ah, bueno, también voy a hacer un efecto final que posiblemente a lo mejor me lo cargo todo. o lo saco para adelante, que es un poco de dripping. Voy a hacer el dripping, pues allá que voy con el dripping, la verdad es que no he hecho prueba antes. Pero bueno, aquí están los duendecillos que le hacen falta, estrellitas y polvo mágico. Para hacer que estas muchachas... Ay, qué bonito. Pero, magia, magia. En la pintura. Después de decir que la pintura no es mágica con estas cosas. Bueno, a ver cómo vais vosotros, a ver si no me hundís en la miseria. Si veo que vais muy bien, vuelvo a tocar lo mío para ver si me quedo a la altura. En fin, hasta ver lo que me mandáis en la clase del domingo. Qué bonito. Conecto? Difícil. Conандo. Cuidado. Pibe bios,